bienvenidos sean a esta segunda parte de los robos en el boxeo no podríamos terminar de mencionar las peleas en la que algunos peleadores han sido despojados de la victoria vilmente así que en este vídeo mencionaremos las más destacadas o controvertidas así que comencemos y número 6 un clásico del boxeo es eterna rivalidad entre el mexicano Juan Manuel Márquez y el filipino Manny Pacquiao quien ya se habían enfrentado en dos ocasiones anteriores con resultados muy polémicos la tercer pelea no sería la excepción Márquez buscó a Pacquiao para la revancha después del resultado controvertido en la segunda pelea después de tres años por fin el encuentro se había dado pero esta vez en la categoría de los pesos welter en esta pelea Márquez había estudiado el estilo de Pacquiao Juan Manuel dominó realmente y claro al filipino en cada round de la pelea contra golpeándolo una y otra vez Pacquiao se veía desesperado en la pelea no podía conectar a Márquez al final del combate periodistas medios digitales cadenas deportivas y la mayoría de la afición habían visto ganar la pelea al mexicano pero el resultado sorprendió a todos cuando los jueces dieron una decisión mayoritaria con tarjetas de un juez de 114 114 mientras otros dos jueces marcaron 116 112 y 115 113 para Pacquiao dándole la victoria al filipino siendo ésta el resultado más impopular para Pacquiao en su carrera muchos aficionados habían llamado a esta pelea un robo descarado para Márquez que quedó registrado en la historia del boxeo como uno de los resultados más polémicos y controvertidos número 5 Jack Dempsey sin duda es recordado como uno de los mejores peleadores de todos los tiempos y uno de los mejores pesos completos de la historia así como en ser reconocido en ser uno de los peleadores con una pegada brutal poseyendo un gancho de izquierda poderoso compitiendo junto a Joe Fraser como los mejores en conectar esa mano aunque Dempsey derrotó a varios peleadores en su mayoría por knockout hay una pelea y un rival por la cual se le recuerda y no es precisamente en contra del legendario jim tani sino de el peleador argentino luis ángel firpo conocido también como el toro de las pampas firpo tenía la oportunidad de ser contendiente por el título de los pesos pesados que poseía tempsi un peleador iberoamericano estaba haciendo historia al enfrentar a Dempsey y sobre todo peleando por un campeonato mundial con tan solo 28 años de edad sería en el año de 1923 el 14 de septiembre en el polo ronks de new york ante 80 mil espectadores que habían acudido a ver la pelea el comienzo de la misma sería intenso al intercambiar rápidamente golpes pero firpo sorprendería a todos enviando rápidamente a la lona a dempsey pero éste se repondría rápido enviando a la lona a firpo en siete ocasiones consecutivas en aquellos años el peleador no iba a otra esquina contraria de manera obligatoria sino que podía continuar al lado del peleador caído para arremeter rápidamente con más golpes eso es lo que había hecho dempsey en el primer round que había sido abrumador para ángel firpo llegando al final del primer asalto para el segundo round firpo salió con todo tirando una serie de golpes conectando una fuerte derecha que sacó a dempsey del cuadrilátero saliendo por las cuerdas dempsey había caído de manera brutal sobre los periodistas golpeándose la cabeza con una máquina de escribir sufriendo un corte en la parte posterior hay o existen dos supuestas grabaciones en una podemos observar que sólo pasan no más de 10 segundos en la cual se ve a un dempsey regresar a la pelea rápido mientras en otra versión dempsey permanece más de 17 segundos fuera en la que el referee sólo comienza a contar cuando dempsey se recupera y esté siendo ayudado por los periodistas al incorporarse el tiempo que tardó dempsey en recuperarse y regresar al ring así como haber recibido ayuda de la prensa muchos reclamaron que ángel firpo debió haber sido declarado como ganador por knockout pero dempsey se había recuperado y conectó a firpo nuevamente enviándolo a la lona tres veces más hasta que la pelea fue detenida en el segundo round a los 57 segundos de finalizar el asalto y así fue que jack dempsey retuvo su corona de campeón declarándolo como ganador por knockout meses después el referee del encuentro jack gallagher fue despedido cinco semanas por la comisión de boxeo de new york como dato la película original sobre la propiedad de la productora norteamericana fue adquirido por el propio peleador jack dempsey el cual para su distribución en los eeuu le fueron recortados 17 segundos en donde es expulsado del cuadrilátero viéndose solamente el momento de su caída y su reincorporación también el periodista argentino carlos alberto compró los derechos del metraje para una serie documental en donde se exhibió por primera vez en argentina el filme completo sin cortes y edición los datos y los hechos se encuentran ahí así que juzguen ustedes mismos número 4 jorge foreman había sorprendido al mundo del boxeo anunciando su regreso después de retirarse en el año de 1977 y tras un retiro largo de 10 años volvería al boxeo en el año de 1987 foreman había fracasado en sus dos intentos de convertirse en campeón mundial en contra de tommy morrison y evander hollyfield pero sería hasta el año de 1994 que logró coronarse como campeón mundial al derrotar a michael moore por knockout quitándole los títulos de la fif y de la amb convirtiéndose en uno de los peleadores más viejos en coronarse como campeón mundial a los 45 años de edad un peleador que había tardado 20 años en volver a coronarse como campeón jorge foreman tenía tres defensas de su título con éxito había tenido problemas con las federaciones por la que había sido campeón retirándose cada vez más lejos la posibilidad de una pelea en contra de mike tyson foreman decide defender su título en contra de shannon briggs en el año de 1997 en una pelea que aunque fue pareja por rounds foreman conectó los mejores golpes la mayoría había pensado que foreman había ganado la pelea por decisión en las tarjetas pero la sorpresa la dieron los jueces al darle la victoria a shannon briggs por decisión mayoritaria con tarjetas de 112 a 116 113 a 117 y 114 a 114 siendo ésta una de las decisiones más injustas para una leyenda del boxeo como lo es jorge foreman foreman no pudo recuperarse de esa derrota y sobre todo de haber sido despojado del título mundial que tanto le había costado decidiendo retirarse definitivamente del boxeo en el año de 1997 número 3 después de que pacquiao había ganado una decisión muy impopular por el resultado ante márquez en la tercera pelea se enfrenta a la tormenta timothy bradley en el año 2012 un peleador veloz de piernas y de brazos que conectaría algunos buenos golpes pero la mayoría de los rounds los había ganado pacquiao al sonar la campana todos pensaban que era una decisión unánime para el filipino pero la sorpresa fue escuchar que el nuevo campeón era timothy bradley en una decisión dividida con tarjetas de 115 a 113 para pacquiao y dos tarjetas de 113 a 115 a favor de timothy bradley al parecer el karma se le había presentado a pacquiao después de que márquez había sido despojado de la victoria en la tercera pelea no no número 2 ken norton contra mohammed ali 3 fue la culminación de una trilogía entre dos leyendas del boxeo de peso completo ken norton le había propinado su segunda derrota a mohammed ali en la primer pelea pero ali había ganado la revancha en una decisión impopular por decisión dividida en la que norton se había visto ganador para que finalmente la tercer pelea se diera tres años después en el año de 1976 el tercer combate para ali había sido duro igual que las dos primeras peleas ali ganaría los primeros rounds pero norton había ganado la pelea en rounds intermedios conectando tremendos ganchos a la humanidad de mohammed ali recibiendo mucho castigo en las cuerdas con algunos chispazos pero boxeando a la distancia tirando con velocidad y ya pero no le servirían mucho ya que norton era un gran acosador conectando ganchos arriba y abajo a placer la pelea llegaría hasta el round número 15 el anuncio había dado como ganador a mohammed ali por decisión unánime dando en las tarjetas de los jueces 6 rounds para norton y 8 para ali mientras los otros dos habían dado 8 rounds para ali y 7 rounds para norton reteniendo ali su título de campeón inmediatamente el descontento no se hizo esperar la reacción del público era dividido unos a favor y otros en contra sobre todo el equipo de norton y del propio peleador que no lo podían creer norton estaba desconsolado por el resultado sin duda mohammed ali había sido ayudado por los jueces esa noche en un tercer combate histórico ahora muhammed ali muhammed ali es el campeón muhammed ali es el campeón muhammed ali es el campeón ahora muhammed ali es el campeón y ahora el availano del norte es broken out of the earth el crowd es booing elациpante se quale el mundo se viste no quiero hablar es que es que es que no quiero hablar lo que es que no quiero hablar Número 1 La mayoría conoce la historia de Rubin Carter, el huracán, del cual se hizo un filme biográfico interpretada por el ganador del Oscar Denzel Washington, y te preguntarás por qué mencionamos esto. En el filme podemos ver cómo es que fue caracterizada su pelea por el campeonato de peso medio ante Joy Jardell, quien realizaría su defensa ante Rubin Carter, quien era conocido por ser un peleador agresivo. Ya había derrotado a peleadores como Emily Griffith y Jimmy Ellis. Tendría su primera oportunidad del título mundial por parte de la AMB y el CMB, así como en ser reconocido como el campeón lineal. Rubin Carter demostró su agresividad arriba del ring, conectando los mejores golpes en una pelea que sería a los 15 asaltos. La mayor parte de la pelea la ganaría Carter, esperando el resultado de los jueces, que esa noche parecería eterna poder escuchar la decisión por el tiempo que habían tardado en dar el veredicto. Muchos estaban convencidos que Carter saldría con la victoria y ser el nuevo campeón. Finalmente, después de un largo tiempo, el anunciador daba como ganador a Joy Jardello, con tarjetas disparadas y ridículas de 72 a 66, 70 a 67 y 71 a 66. Al parecer, el racismo se había hecho presente, pues no querían a un peleador negro como campeón, y ese sería uno de sus mayores problemas. Meses después, Carter fue acusado de homicidio, agresión y robo, por el cual fue a prisión, estando condenado por 20 años por un asesinato que no cometió. Si quieres conocer la historia completa de este peleador, mira la pantalla final que aparecerá en el video o en el feed de mi canal. Bueno, hasta aquí esta segunda parte del talk de los peores robos en la historia del boxeo. Espero que les haya gustado esta información y me regalen un pulgar arriba. Esa es la manera de apoyar a este canal y YouTube se los siga recomendando a más personas. Me despido amigos, sin antes recordarles que se suscriban al canal y me sigan en mis otras redes sociales. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Me despido amigos, que se la sigan pasando bien. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!